¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mucho más cómodo, Garmin, mucho, mucho más cómodo. Hacer el prawn, pero ¿cómo coño voy a hacer el prawn, bro? El prawn, mira, ¿dónde está? Me pide cosas que no sé ni qué son. Ah, mira, me puedo hacer el cañón, pero el prawn pide, o sea, pide que flipas. Mira, ¿dónde está? Pedía lingotes de no sé qué. Quiero hacer esto, el Cyclops, pero no lo tengo todavía. El prawn, ¿ah no? Mejora, esta es la mejora apenas. Traje prawn. Lingote de plastiacero por dos. No sé ni lo que es el plastiacero. Aerogel, creo que lo puedo hacer. Vidrio esmaltado, supongo que es con vidrio y algo más. Diamante, tendría que buscar diamante donde supongan las profundidades. Y plomo. Ah, magnetita, magnetita. Hay que ir a buscar magnetita. Pero, espérate, voy a poner cimientos, tío. Momento. Momento, que me pide, que me pide, que me pide. Ah, plomo. Vale, voy a poner uno de cimientos. Porque creo que lo tengo bastante jodido, ¿eh? ¿Por qué no se une? No se une a este, tío. ¿Por qué no se une, loco? O sea, lo hace aquí abajo, pero no aquí arriba. Hostia, vaya fail. Hola, Napata, ¿cómo estás? Está full en el aire esto, ¿eh? Claro, no puede unirse aquí. No sé cómo unificar. Puedo ponerlo aquí, pero... Si lo pongo aquí... Más dos a la resistencia del casco de la base. ¿Estos cimientos refuerzan esto? Pregunto. Si pongo este cimiento aquí, ¿refuerza todo lo demás? Es que no sé... No sé... No sé cómo ver la... La... ¿Cómo se dice? No sé cómo ver cuánto tiene. Te lo cuenta como parte de la base. ¿Cuánta integridad de estructura tiene? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Hay una forma de poder verlo? Crear refuerzos. ¿Dónde está el refuerzo? Refuerzo. Litio y tres titanios. A ver. Litio. ¿Dónde está el litio? No, esto es plata, gilipollas. Litio. Vale. Refuerzo. ¿Y esto cómo lo pongo? Mira. Más siete. 12,8. Vale. Vale, entonces es un poco irrelevante, ¿no? El cimiento este. El cimiento es más que nada como para poner algo así, ¿no? Algo casi estético. Enredadera de sangre. Hemoaceite. Let's go. Hongos ácidos. Saco de gel. Tengo aquí de todo. Mientras nos llega a cero estoy bien. Pues... Vamos a buscar... La magnetita, ¿no? Quita el cimiento. Vale, ya lo haré. Igual me vale para algo, tío. Vale. Voy a buscar la cueva que encontramos la otra vez. Que creo que estaba por aquí. A la derecha, si no me equivoco. Que era la cueva de los hongos rosas. Estaba por aquí, ¿eh? Estaba en línea recta. Buah, para encontrarlo otra vez, chicos. Lo que me va a costar, ¿eh? Me va a costar encontrarlo. Sí, era en línea recta. Creo que por aquí. Estaban en líneas rectas. Era esto con aquello, creo. ¿Por aquí? Casi. Detrás de la piscina. ¡Ah, es verdad! Estaba al lado. Estaba al lado. Estaba al lado. Mira, aquí. Aquí, aquí, aquí. Creo que es por aquí. Sí, era aquí, ¿no? Era aquí, ¿ves? La magnetita la quiero para mejorar el radar y ponérmelo en la interfaz. Para que sea más fácil buscarme minerales. Coño, acabo de atropellar mil bichos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, mis panas? Vale. Gelaceta. Vale, ¿este gusano qué coño es? Crustá. Vale. Te quedas quieto, cabrón. Crustá. Bueno, te quedas quieto, cabrón. Sí. Vale, tengo que encontrar... Tengo que encontrar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto? Quizá. Magnetita lo que des. Que no mate, ¿no? ¿Qué va? Voy a matar a todo el que se lo ponga por delante. ¡Diamante! La musiquita, ¿habéis escuchado? Me encanta. Qué bonita la música, tío. Me recordó mucho el Señor de los Anillos. ¡Qué guapo! ¿Puedo seguir bajando de alguna forma? ¡Au! Oye, ¿no puedo recoger minerales con el Seamoth? La presión. Estoy bien, estoy bien. Esto la escaneé ya, ¿no? Sí. ¿Y esto? Ah, mira. Bueno, cura. ¿Cómo puedo romper... Estas piedras? ¿El cortador, quizá? Voy a probar, a ver. Ah, no. Ah, con el Meca. Su puta madre. Está rotísimo el Meca ese, ¿no? Lo hace todo. ¿Hay algo que no haga el Meca? ¿Te hace una paja también? ¡Hostias! Vale, aquí he recogido todo lo que hay, tío. Me largo. ¿Puedo seguir bajando? ¿O hará mucho calor? Por favor, ¿podés encender la luz y quitar eso? ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ardo! Veo, veo, se llama. Ocular. No, no, quería ver si podía seguir bajando por debajo de los 300. ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿What? Más diamantes. Ah, pero aquí no hay nada, ¿no? Son unos cimientos súper viejos. Vale, me voy a ir. ¿Me puedo ir? Ahí hay algo, ¿eh? Espérate, ahí hay algo. Me cago en la puta, de verdad. Es que no paro de estamparme con cosas. Se me va a romper la máquina. No, no, no. Ah, pero aquí no hay nada. Ni muertos, aquí no hay nada. Mira, más luces aquí. Aquí tampoco hay nada, creo. ¡Ah, hay una PDA! ¡Ojo! Posición cargada, decía. ¿Cómo? Mende colmena. Esto ya lo leí. Carnívoros, crusta no sé qué. Marín no sé qué, no sé cuánto. Cápsula del tiempo. Vehículos, traje, no sé qué. ¿Qué he conseguido? No entiendo. Acceso al laboratorio. Si necesitas mejorar tu equipo, usa... Ah. Se detectó corrupción en la base de datos de tu PDA. El plano del cañón de repulsión ha sido sincronizado. Ah, vale. La base está más adelante. Joder, qué gritos. ¡Eh! Ahí hay algo. Ah, es un cusano buggeado. Es un cusano buggeado. La madre que te parió. ¿Pero dónde está la base, tío? Yo no la veo, ¿eh? ¿Por qué sale eso? No encuentro la base. ¿Estará más profunda? Ah, la señal que dice de gas. Sí. Ah, fui una vez. Pero era muy profundo y no podía llegar. Ah, pues mira, ya que estoy lo hago, ¿no? Aunque creo que es por otro lado. Siento que esta máquina va muy lenta. ¿Hay una forma de que vaya más rápida? ¿Hay alguna mejora que haga que vaya más rápida? Ah, mira, ahí está. Mira, un cofre. Una batería. Ojito, ¿eh? Buenas tardes. Depuradora de agua. Esto es nuevo, creo, ¿eh? Esta cosa es nueva. Y una PDA. Entrada de Bart Torgal. Este mundo. Pensé que sería claustrofóbico vivir bajo el agua. Padre siente que lo es. Me diría que era infantil, pero me miro por la ventana y a veces pienso en la fortuna que soy de ver este planeta de cerca. En la isla nunca habría imaginado las criaturas que viven aquí abajo. Los peces aquí abajo brillan. ¡Ahí me ahogo! Buenas, Johan. ¿Qué pasa? Hay uno que es un ojo y un 90%. Serpientes el doble de largas que un compartimento de hábitat. Claro, no todo es simpático. El 99% de las plantas son tóxicas. Lo he aprendido por las malas. Pero me las he apañado para traer algunos melomármoles en jardines interiores. Y cuando no son suficientes, bueno, comemos pescado. Es un poco desagradable, pero no es nada que ellos no harían. He estado intentando documentar mis descubrimientos. Padre lo prueba. Dice que saber es poder. Que cuanto más sepamos de este planeta, más podremos usarlo a nuestro favor. Yo solo lo hago porque es divertido. No es fácil sin equipamiento adecuado ni acceso a la red. Pero la antigua usanza, observar, tomar apuntes, probar teorías, me permite ver el mundo de un modo que un análisis espectrópico... Espectroscópico, nunca podría. Por último, he estado mirando las crustávoras que viven aquí abajo. Emboscan a sus presas cuando intentan alimentarse de las setas en las que se esconden. Lo que no se comen se deposita en el lecho marino. Lo que fertiliza las setas, lo que alimenta los herbívoros y así el ciclo continúa. La coevolución simplemente desborda mi mente. Bueno, espero que os haya quedado claro, ¿no? Demasiado texto. Coño, me estampo. Quita, coño. Hace un montón de daño las plantas estas de mierda, ¿eh? ¿No puedo subir? Ahora. Otra PDA. Entrada de Bart. Dientes de acechante. Espérate, vamos a explorar todo primero. Botella de ultra capacidad. Vale. No te creo, me voy a morir. Me he muerto. No vi la vida. No me centré en la vida, lo siento. No me he centrado en la vida. No me he dado cuenta para nada de la vida. ¿Qué he perdido? Dios, ¿qué he perdido, tío? Toda la magnetita y todos los recursos que tenía, tío. Es que no he visto a la puta vida, tío. Ahí todo me estaba matando. Todo me estaba matando, tío. Nada. La nave es lo de menos, pues la puedo buscar. Hostia, encuéntrala. ¿La puedo ir a buscar? No llego, ¿no? Pues me hago otro simoth. Lo que me duele. Ah. Bueno, tengo un simoth. Me puedo hacer otro. Lo que me dejó de haber perdido la magnetita, tío. Bueno, puedo recuperarla. No pasa nada. Mierda, es que no me di cuenta de la vida, tío. ¿Cuánto cuesta el simoth? De hacer. ¿Dónde se hacía esto? Bahía de vehículos. Ah, eso lo tengo aquí. Tengo, tengo una mejora de esa en el... En... Coño, la cojo, ¿sabes? Vale. Vale. Hola. ¿Qué me cuesta hacerlo? Un lingote de titanio, una célula de energía, vidrio, aceite y plomo. Es fácil, loco. Pues le van a dar por culo al simos que dejamos abajo, ¿eh? ¿Qué me cuesta? Ay. Céula de energía, tengo. Vidrio con cuarzo. Vale. ¿Tu juego favorito es el LOL? No. Eh... Céula de vidrio, aceite y plomos. Qué bonita es mi base, ¿eh? Céula de energía. Céula de energía. Plomo. El aceite, ¿con qué coño lo hacía? Con los bits, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Vale, necesito. Las algas, ¿dónde están? Ahí. No, agarré. Creo que cogí todas las PDAs, ¿eh? Me suena que las PDA las cogí todas. Puedo refinar aceite, vale. Ah, los pescillos también los perdí. Bueno, da igual. Los pescillos dan igual. Céula de energía, plomo, aceite. ¿Qué más me pedía? ¿Qué más pedía la nave? Dos vidrios y lingotes de titanio. Vale. Vale, pues me falta titanio. Mierda, farmear ahora, tío. Necesito... Vale, ya sé. ¿Esto qué es? Flotador. Esto lo puedo buscar por aquí. Tengo que buscar metales reutilizables. Oh, bueno, tal vez también. Esto. Esto. Y aquí había algo. Vale. Easy, bro. Pero un metal reutilizable sería mucho mejor, ¿eh? Y si, 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 si de día, mejor todavía. Voy para allá. Vale, por cierto, puedo quitar ya la señal de... Ahorita el propuesto. Esto lo puedo quitar ya, ¿no? Los drones de las cámaras, fuera. Aquí habrá metales, ¿no? Mira, justo lo digo. Eh, puedo entrar aquí. Ah, puedo entrar aquí. Mira, 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 bebé. A ver qué hay aquí dentro. Me hincho, ¿no? Aquí me hincho, seguro. Hombre, que si me hincho. Cargador de baterías. Esto me hace falta, ¿eh? Uno de dos. Vale. Aquí había algo para... Ah, vale. Cargador de baterías. Igual está el otro, ¿eh? Hostia, ¿dónde era? Era aquí. Mira, metal. Vale, fantástico. Vale, fantástico. Los leviatanes. Es verdad, los leviatanes, estos flotantes, tienen cosillas. Y también los tiburones, que cogen metales reutilizables. Los cojo y me hago titanio con ello. Caja de datos. Botella ligera de alta capacidad. Cañón de propulsión. Estación de modificación. Esto es nuevo también, creo, ¿eh? Uno de tres. Cargador de baterías. Me ahogo, ¿eh? Pero es worth it. Vale, estaría. Vale. Me falta mucho equipamiento, sí. ¿Qué te pasa, Maki? ¿No te dieron el curro? Vale. ¿Mi casa? Vaya. Puta vida, Maki. Vale, pues con esto me hago vidrio. Bienvenido, Capitán. Necesito dos, creo. Y un lingote. Vamos. Ya estaría, ¿verdad? Botella ligera de alta capacidad. Lingote de plastia cero. No tengo lingote de plastia cero. No sé ni cómo se hace. Depurada de agua. Convierte el agua de mar en agua y sal. Cargador de baterías. Kit. Vale, esto se puede hacer fácil, ¿no? T nutriría, tiene otra casa. Chico, chico, chico. Tcha, varellía de alta capacidad. Hoy hay que co SD ¿ sonropo? Hay que� playoffs. que perdió un Seamoth no pasa nada, me hago otro así soy yo voy un paso por delante voy un paso por delante de todo el mundo y ahora pues le meto la mejora que tenía guardada por aquí dejamos todo esto aquí esto lo voy a convertir ahora en lo que hay que convertirlo y aquí tengo módulo de profundidad del Seamoth de repuesto, ¿sabes? se lo ponemos aquí pim pam 300 metros y vamos a convertir esto en titanio vale chicos, ahora que me toca hacer las piezas del traje, ¿no? mira, me toca hacer la de alta capacidad ya la tengo reciclador ah, pero malla de fibra ¿con qué se hace la malla de fibra? vaya de fibra muestra de bit de algas vale gerir, eres tonto coge tu barco la de alta capacidad no la tienes no, pero es que me pide plastia cero y no sé cómo hacer plastia cero ahora mira cómo se hace dos litios y un lingote titanio ah, pues puedo hacerlo en verdad puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y es justito y litio me has dicho no me cabe bueno, espérate vamos a transformar esto me voy a fibra shazmoth 2 sí shazmoth 2 chicos, bienvenidos a todos los que me estáis siguiendo hoy muchas gracias, de verdad espero que estéis todos bien plastia cero grande pues con esto me hago ya la de ultra capacidad ¿dónde me la hago? ¿dónde está? ¿dónde está la de ultra capacidad? ¿cómo me la crafteo? pum, a la mierda en la máquina de mejora ¿aquí? no, pero esta es la de esta es la de este, coño depuradora me amparo mejora de vehículo ah, vale sería mejora de traje o algo así, ¿no? hostia, la radio había que hacerla eh, titán y cobre no me cae titanio, ¿no? no me cae titanio no me cae titanio escaneaste una de tres piezas hace un rato tengo que hacer la radio y el botiquín necesito más joder tío necesito más de titanio, eh es que el titanio vuela chaval joder, eh el titanio vuela tío ¿qué haces? ojalá poder conseguir titanio de forma rápida y sencilla o de forma automática en plan granja ¿sabes? cobre nice plata vamos cuarzo esto es sal vale, mira aquí hay metal vale, voy por aquí hay metal metal ¿igual aquí hay algo? no metal vamos tío, no paro de chocar con basura de peces ¿aquí hay algo? ¿esto qué es? ah, un huevo vale, pues ya está he conseguido suficiente metal el pez no para de atropellar peces o sea, todo el rato mira, aquí hay otro huevo mira los huevos o sea, hay un montón de huevos en todas partes guarzo guarzo y por aquí hay más metal, eh no, no puedo cogerlo ah, que los mire que los mire por dentro ¿puedes poner simos de cabeza? ¿como de cabeza? ¿sí? sí, claro puedes ponerlo como quieras titanio el almacén de la nave no sé pero no es prioridad eso ahora, ¿no? bueno, Luciane vale, vidrio ok baliza quiero hacerme una de estas para marcar mi casa vale, quiero una de estas vale, ¿cómo la pongo? simplemente hago así no, espérate quiero ponerla en el centro pero deja echar de para atrás gilipollas espérate más o menos casa vale, entonces esto emite una señal necesitamos reciclador kit de cableado valla de fibra kit de cableado dos de plata bonito uno de plata uy, guarda es verdad me he guardado vale, ya tengo, ¿no? kit de cableado vale no sé lo del ciclops no tengo ni idea, ¿eh? reciclador, gente vale vale, me quito esto esto ya no me hace falta, ¿no? el casco antirradiación entonces esto lo que hace es ahorra oxígeno cuando se bucea a gran profundidad reciclando los dos del CO2 let's go ¿qué más nos hace falta? traje antirradiación no aletas tampoco botiquín no extintor no brújula ah, ya tengo brújula tubo bomba de aire flotante tablilla de aquí ya nada, ¿no? herramientas cañón rifle de stasis herramienta guía baliza reclamo de criaturas ah, vale en principio de aquí ya nada, ¿no? mejoras pero me falta lo de mejora de mi traje que no sé dónde está la mejora de la sala escáner aquí ya tengo una, ¿eh? chip de interfaz de la sala escáner este es el que ya tengo, creo ¿no? mejora de velocidad de sala escáner ah mejora de alcance mira, cobre y magnetita aumenta el alcance chip de ordenador y magnetita chip de ordenador muestra de placa oro y alambre alambre de cobre con dos de cobre no tengo cobre, creo no tengo cobre, tío es de noche ahora ay, qué pereza me da todo cuando es de noche pero, espérate vamos a dejar todo aquí dentro me da una pereza cuando es de noche que flipa, tío si haces camita puedes esquipear la noche ¿en serio? ahora sé que la cama es donde me la pongo, tío aquí titanio me halla de fibra como se buguea esto por dios aquí queda muy cutre ¿no? igual me tengo que hacer una sala especial para esto de hecho casi que ni cabe tío me la hago aquí mientras tanto, tío oh, ha quedado muy movido para la derecha bueno gasta comida y agua no importa tengo infinito ajito, eh queda bastante pocho ahí queda bastante feo tendría que hacer un poco más ¿no? vale necesito cobre muy fresquito voy ¿qué haces? pesado eres chico vale cobre perfecto no durmas con plantas que te roban el oxígeno ¿qué dices? eso te lo estás inventando ni todo esto también creo, eh y un poquito más de cobre quizá me vendría bien ¿no? esto es foro vaya hostia le he metido vale cobre genial titanio más cobre perfecto plomo titanio pero ya no te vas a morir por dormir con una planta al lado o sea no sé quién te ha contado eso pero vale estamos Gucci colmillos que colmillos tengo varios pero ¿para qué los quiero? por aquí estaba colmillos he cogido ya varios mira, ya está el colmillos ¿qué pasa, Juan? para el vidrio es maldado grande es verdad es verdad es verdad es verdad, bebés ¿esto qué es? una baliza ¿qué es eso? pez garri pez garri de verdad nunca nada es suficiente cuando crees que tienes mucho de algo toma estoy petado ya ¿no? me como una puta barrita me tomo agüita ya tengo espacio para todo mi nave ¿qué cuchillo tengo? no sé uno normal el primero de todos vale ¿qué necesito? chip de ordenador alambre son a 0.44 sí aquí la 23.44 ya está, ¿no? mejor a ver magnetita que eres tontísimo la única que tengo la única que salvé del desastre la única magnetita que puede salvarte todo el desastre chip de interfaz ¿dónde está? ¿dónde está? ahhh vale, vale vale, vale es que pensé que pensé que había que ponerlo aquí vale, vale drone cámara mejora de alcance ¿cuántas libertades has visto? pues he visto que es pacífico que tiene percebes encima el reaper y creo que poco más bueno, ya está no he visto mucho vale, vamos a ah, mi cuellito mira, hace falta otra taquilla pronto, eh tengo las dos taquillas petadas ya a ver ¿qué podemos buscar? fragmentos ah, para poder escanear ¿no? juego de criaturas litio magnetita por ejemplo que guapo, eh bueno, vamos a poner algo más sencillo pobre ¿cómo va esta vaina, loco? igual que mejorar el alcance ¿no? busca las piezas de la máquina mejora ya, pero ¿dónde están? es que me decís busca esto ¿dónde? hay un océano enorme está muy está muy lejos todo yo creo, eh caja de datos eh aquí marca 12 ¿cómo las busco? caja de datos mira, mira, mira qué guapo ¿y a qué distancia está eso? eso va a estar debajo ¿no? ah, está aquí dentro ah, pero esto ya lo exploré si esto ya lo hice coño mira, loco si esto ya está hay otra no si, si, ya estaría esa ya la tuve esa ya la cogí que diga con la mejora de alcance pero para eso me hace falta magnetita ¿podemos ir a buscar un trozo de magnetita? espérate vamos a buscar un trocito de magnetita tío sin morir heria heria sin morir tenía diamantes y de todo tío litio oro diamante magnetita más diamante oro magnetita litio nice ahora puedo estar mucho tiempo bajo el agua por el bueno, mucho tiempo puedo estar bastante más tiempo por el reciclador ¿no? joder con los gritos de los bichos coño pesados que son la botella tocha me la puedo hacer pero es que para la botella tocha necesito la la estación de mejora retomar la partida ¿cuántas horas tenéis vosotros en subnautica loco? vale nos vamos si le dices al escane que busco mineral específico el escane buscará menos no el mineral trata de poner el nica es quisto ah, vale mira ¿dónde está? casa me tengo que hacer otra taquilla porque tengo ya la que tengo la tengo petada ya loco aquí las dos que tengo están petadísimas ya empecé junto a ti grande las partes de mejora están en pedazos de la nave puedes encontrarla ahí no sé yo yo creo que estará en otra parte ¿esto qué es? ah, esto es un huevo ¿no? huevo de criatura muy horrible hombre, citro que tarde llegas ¿no? otro mes que no cobras la radio es verdad, tío me toca hacer la radio me toca hacer la puñetera radio y me toca hacer otra taquilla dos de titanio dos de titanio vale coño vale vale ok ok que necesitamos magnetita ¿qué era? ¿qué queríamos hacer? ¿qué queríamos hacer? no acuerdo ¿quieres quitarme la marquita gracias el alcance era una de ellas ¿y qué más? mejora de alcance y algo más ¡ah! la radio chicos la radio alcance cobre y magnetita cobre vale 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 ¿cuánto aumenta el alcance? vale mira mira caja de datos allí esa es la que ya tenía ¿es esta? esa es la que ya cogí creo me tengo que hacer la radio radio titanio y cobre que fácil es de hacer en verdad cobre y titanio radio voy a ponerla aquí ole 2679 esto ya lo esto era donde la aurora ¿no? jamón y queso está hablando tío vale no hay nada más en la radio podríamos utilizar también lo de la vida y tal pero espérate voy a guardar la partida vale voy a guardar la partida y cierro episodio aquí ¿vale? gente un apoyo bien grande los que estáis en youtube venid a twitch cabrones venid pa' acá nos vemos un saludo de la partida no hay nada más no hay nada más que lo de que no es una y no hay nada más Gracias.